Siempre las personas buscamos un culpable, en vez de entender que hay procesos naturales que tienen que ver con la vida, que siempre van a estar presentes en la historia de la humanidad, como las enfermedades, el coronavirus, es un castigo de Dios. ¿Quién es el culpable? Cuando empecé a sentir hace unos días hablar del coronavirus, me vino a la mente un tema que yo estudié mucho hace unos años porque me parecía muy interesante. La peste negra en Europa en el siglo XIV, que mató creo que a la tercera parte de la población en ese momento conocida. O sea, uno de cada tres moría. Quedaron pueblos completamente vacíos, sin personas, las ciudades montadas sin ninguna persona, todos muertos. Quizá en otras ciudades se salvaba alguno. La gente huía al campo, huía al monte. Entonces, cuando sucede eso, la gente empieza a pensar, ¿por qué Dios guarda silencio? ¿No será que Dios nos está castigando porque nos portamos mal? Eso se remonta al diluvio universal. La humanidad se portó mal, Dios le mandó el castigo del diluvio. Pero Dios fue bueno, no mató a toda la humanidad. Así piensan las personas que funcionan en torno a la culpa y que les han metido en la cabeza la idea de la culpa. Entonces, cuando se produce una plaga, como la peste negra, las personas empezaron a pensar, ¿dónde está el problema? Dios nos está castigando porque la iglesia de ese tiempo era corrupta, porque la humanidad era corrupta, por esto, por lo otro, siempre buscando un culpable. Dios guarda silencio, ¿dónde está Dios? Si la gente se muere, caen muertas, niños, mujeres, ancianos, ancianas, caen muertas alrededor de mundo, ¿dónde está Dios? Guarda silencio. También la culpa la tienen los judíos. Me acuerdo que eso lo había leído. La culpa la tienen los judíos. Los judíos envenenaron los pozos de agua de toda Europa con el virus, con el veneno este que producía la peste negra. Entonces, claro, se pusieron a perseguir a los judíos. Y algunas personas que decían, Dios nos está castigando porque la iglesia es corrupta, por ejemplo, se transformaban en flagelantes, en personas que desfilaban en procesión, castigándose, autolesionándose, para que Dios vea el castigo y se llene de misericordia. Si usted quiere saber bien qué hacían los flagelantes, puede buscarlo en YouTube o en Google y va a encontrar que eran caravanas ambulantes de personas que se crucificaban, que se golpeaban con látigos, que se mortificaban la carne para espiar el pecado que supuestamente había en el mundo, que era inmerso y que, por lo tanto, Dios con la peste negra nos estaba castigando. Eso se pensaba en el siglo XIV. Hoy, en el siglo XXI, tenemos la ciencia, que la ciencia es un saber que lo tenemos porque Dios o el universo nos hizo la gracia de tener una mente, de tener inteligencia y de poder desarrollarla y hemos creado la ciencia de los seres humanos. Pero, así y todo, siguen habiendo también teorías del tiempo ese, de la Edad Media, del siglo XIV, oscuras, los Illuminatis, por ejemplo, los Illuminatis, acabo de ver hace una hora, crearon el virus y lo dispersaron para tener atemorizada la población de la Tierra. Por ejemplo, ¿no? ¿Alguno pensará, algún cristiano, alguna de las sectas cristianas, pensará, esto es un castigo de Dios, el mundo es impío, las mujeres se casan entre sí, los hombres se casan entre sí, la gente se droga, la gente esto, lo otro, no va a la iglesia, no lee la Biblia, el mundo está podrido, el mundo está corrupto, entonces Dios nos está enviando un castigo. Así como se decía en la década del 80, el que es grande, como yo lo sabe, la gente decía que justamente el HIV, Dios lo había mandado para castigar a la comunidad, la que hay por su promiscuidad. Entiendo que esto le puede parecer increíble a alguna persona que ahora en el 2020, pero en los años 80 y en los principios de los 90, esto se decía, esto se decía a lo largo del mundo. Por supuesto, este tipo de ideas mantenidas por la gente que supuestamente se dice religiosa y que profesa la doctrina del amor de Cristo, sin embargo, a pesar de creer en la doctrina del amor de Cristo, que es el gran maestro de este mundo, creen en el castigo, creen que la forma, tú no vives una vida convencional, entonces tú no te ajustas a lo que Dios quiere y nosotros somos los que decimos qué es lo que quiere o qué no quiere Dios. Entonces tú no vives como vivimos nosotros, entonces esta es una prueba, esta es una señal que hace Dios. Te vas a pegar el HIV. Así pensamos los seres humanos, así funcionamos. Me acuerdo en las crónicas, en las pocas crónicas escritas del siglo XIV, sucedía esto, las cosechas quedaban enteras, nadie levantaba las cosechas porque morían todos y el que estaba enfermo creo que al cabo de tres o cuatro días moría, o sea, tú te enfermabas, tenías tres o cuatro días de vida. O sea, sea que los judíos envenenaban los pozos, como decía la gente ignorante de ese entonces, o Dios nos está castigando u otras teorías disparatadas, te morías. ¿Y de qué servía cuidar los animales de tu granja? Si se moría tu esposa, tu hijo, tu hija, ya no importa nada, todas las cosechas quedaban montadas, toda la casa, todo el rancho de ese tiempo quedaba todo abandonado. Todo quedaba a su suerte, total, si uno muere tres días después, muy poca gente que contraía eso se salvaba, había algunos pocos que se salvaban. Ahora, ¿de dónde venía la enfermedad? No era un castigo de Dios, ni se envenenaron los pozos de agua, ni nada de eso. Por eso, los roedores tenían pulgas y esas pulgas, por falta de higiene, porque los seres humanos vivían en otras condiciones de vida, al tomar contacto con esos roedores, en la vida diaria, esos roedores a través de la pulga pasaban la enfermedad al ser humano. Entonces, en ese tiempo no había ciencia para ese fenómeno, no se podía entender ese fenómeno, entonces se atribuía al diablo, se atribuía a un castigo de Dios, a malos espíritus, a personas que envenenaron los pozos, entonces había que flagelarse y había que pedir perdón a Dios. Es la mentalidad de la culpa que está muy metida en nosotros los seres humanos como especie. Esto, parecido, pasa ahora, hipótesis irracionales, completamente irracionales. Entonces, los Illuminati han dispersado esa secta poderosa que controla el mundo, el virus, para tener aterrorizada a la humanidad. Y seguramente, como dije antes, algún religioso sectario muy ortodoxo dirá, este es un castigo que le está mandando Dios a ustedes por vivir una vida tan promiscua, por drogarse, por hacer esto o lo otro, por matrimonios de personas del mismo sexo y viven la corrupción, entonces, jódanse, esto les manda Dios. Y simplemente, aunque resulte duro de entender, en la historia de la humanidad hubo infinidad de pestes y de gripes y de enfermedades. Creo que en el primer cuarto del siglo XX hubo una fiebre llamada española que mató, no sé cuántas, no sé si millones de personas, hizo estragos. Era una gripe simplemente. Nosotros hoy estamos, apenas tomamos dos o tres remedios, en unos días nos curamos de una gripa, pero desarrollar esa tolerancia nos ha costado tiempo a los seres humanos. Esa gripa, mil años atrás, quizás nos mataba. Hoy, no sé, tampoco yo soy un científico, ni me interesa hacerlo, pero hoy hemos desarrollado anticuerpos, fortaleza contra esa gripa. Y cualquiera puede darle una gripa y no se va a morir. Pero si esa gripa que a nosotros nos da, estemos donde estemos en el lugar del mundo, pero si esa gripa le llega a dar a alguien que vive aislado en el medio de la selva, a una tribu de algún pueblo originario, que nunca ha tenido contacto con el hombre blanco, les da esa gripa y se mueren todos. Porque ellos no tienen la defensa. Nosotros sí las tenemos. La humanidad ha pasado por infinidad de pestes y epidemias. Y esta es una más. Y van a venir otras. Y van a venir más. Ahora, como en el canal donde acabo de ver de maestros ascendidos, si uno quiere ayudar a la gente y en vez de hablar de una manera un poco más clara, se le mete miedo diciendo, este virus lo ha creado un grupo llamado Illuminati. Para matar de miedo a la humanidad. Y quizá mueran un millón de personas. Esa es una estupidez. Siempre va a haber epidemias en la historia de la humanidad. Es lamentable, es desgraciado. Nadie quiere enfermar, nadie quiere morir. Yo no entiendo. Pero las reglas no las hago yo. La gripe A estuvo hace unos años atrás. La gripe A era algo tan poderoso como esta. En los 90, si mal no me acuerdo, estuvo el ébola. Lo que sucede es que el mundo progresó. Antes, 500 años atrás, si pegaba esto, el coronavirus, como pega ahora el ébola o la gripe A de hace unos años atrás, hubiera muerto un cuarto de la población del mundo, o un tercio, o la mitad, o todos. Pero hoy el mundo es distinto. Y se siguen generando nuevas enfermedades. ¿Por qué cuento todo esto? Porque me indigna que no avancemos y siempre busquemos un culpable. En vez de entender que son procesos naturales. Que ocurren, que son desgraciados, que son terribles. Y acontecen. Acontecen. Como el HIV, como el ébola, como la gripe A, como el coronavirus. Y probablemente dentro de 20 años aparezca otro. Pero no es que Dios nos está castigando. No es que los extraterrestres nos están inoculando una enfermedad. O los espíritus, o es el diablo el que quiere jodernos la vida, o Dios nos castiga por ser pecadores. Es parte del proceso natural. Se desarrollan epidemias, se desarrollan bacterias, se desarrollan virus, se desarrollan enfermedades. Así como se desarrolla la ciencia, la salud, la fortaleza. Entonces no hay que perder la templanza. Y esto lo llevo a lo que pasa día a día con mi trabajo. Cuando tenemos un problema que no entendemos, como en el siglo XIV la peste negra, que era producida por una pulga de una rata, lo primero que decimos es brujería, es que es el diablo, es que son los espíritus, es que los brujos son todos unos ladrones, es que me han hecho magia negra. En vez de entender que la vida tiene momentos buenos, donde todo está alineado, y momentos donde las cosas no están alineadas, y hay problemas, que eso es parte de vivir, es parte de la vida. En la vida va a haber problemas, pero uno frente al problema, lo que importa es cómo actúa, y hacerse consciente y responsable de que uno puede buscar la solución. Ahora, si uno se queda con esa mentalidad primitiva, ¿quién es el culpable? La brujería, el diablo, la magia negra. O sea, el responsable eres tú, porque tú tienes el poder de cambiar tu vida, y tú estás eligiendo permanecer como víctima. O sea, todo esto me hace reflexionar en lo que pasa en mi trabajo todos los días. Entonces yo quería, y por supuesto que va a haber toda clase de teorías disparatadas, conspiranoicas, porque es el nuevo oscurantismo del siglo XXI, toda esta cuestión de las conspiraciones, de la paranoia, de los extraterrestres que nos meten enfermedades, de que los maestros ascendidos nos informan que son los illuminatis, y los pleyadianos, esos seres del espacio, o interdimensionales, qué sé yo, nos informan, como en este canal que he visto, que no pongo el enlace, pero cualquiera lo puede buscar, maestros ascendidos, puede buscar, y los pleyadianos, o seres interdimensionales, nos informan que son los illuminatis, o algo así, dice, es la nueva oscuridad. Mucha gente dice, yo traigo la luz, y mi canal de YouTube es para traer la luz, pero traen la oscuridad, porque dicen la misma cosa que en el siglo XIV. Dios nos está castigando, es el diablo, ahora ya no se dice es el diablo, son los illuminatis, pero es más o menos lo mismo, es más o menos lo mismo. Y ya no se dice es el diablo.